Aquí parado en la calle Algunos niños lo tienen todo Mientras algunos mendigan un pan Los más pequeños hasta venden chicles En algún cruce o un ejercial Aún es más triste y doloroso Ver a los niños sin ninguna ilusión Pasan la vida con gran desamor Solos y tristes en algún rincón En Brasil los mandan matar En México no vayan a pasar En Brasil los mandan matar En México no vayan a pasar Malditas sean las manos Que los mandan a asesinar Malditas sean las manos Que los mandan a asesinar Malditas sean las manos Que los mandan a asesinar Malditas sean las manos Que los mandan a asesinar Malditas sean las manos Malditas sean las manos